que dice que el Partido Popular tiene información fiable de una cita de Cerdán con Coldo hace 10 días para concertar intereses. Dice que el Partido Popular maneja información fiable de una cita del secretario de organización del PSOE, Santo Cerdá, con Coldo García hace 10 días para concertar intereses. Así lo señalan fuentes populares consultadas, coincidiendo con las primeras comparecencias de la trama de corrupción socialista en la Comisión de Investigación Parlamentaria del Congreso y del Senado. Es que, claro, si es que lo hemos dicho aquí este primer día, si el hombre, el hombre de Coldo era Santo Cerdá, secretario de organización, y luego ya viene José Luis Ábalos, pero el hombre, el padrino, el Santo Cerdá, que es la mano derecha de Pedro Sánchez. Que también lo dice Coldo muchas veces, que esto también lo dice muchas veces, que luego conoce a José Luis Ábalos. Aquí hay cuatro tíos, nunca mejor dicho lo de los cuatro mosqueteros, según Duma, hay cuatro tíos que se meten en un 405, y entre ellos se lo comen, se lo guisan, se lo beben, y se lo gastan en gasolina. Y resulta que al final el que le da nombre a la presunta trama era el chofer y el custodio, que hacían los otros tres. Y como usted bien dice, Coldo viene a través de Santo Cerdá y se hace íntimo de Ábalos. Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez, y Sánchez confía en Ábalos, y a su vez confía en Coldo. Y ahí hay un menos a su atroa, entre esos cuatro, dentro del 405, que es lo que se va a poner de manifiesto, se está empezando a poner de manifiesto ahora, y se va a poner de manifiesto delanteros tribunales en los próximos cinco, seis o siete años. Me veo aquí dentro de seis o siete años hablando del mismo tema. Pero ojo, aquí hay un tema que además para mí es curioso, como Santo Cerdán y Coldo se llevan muy bien, porque son dos cerebros electrónicos, pero apagados, apagados. Son navarros los dos. Claro, exactamente. O sea, son dos cerebros electrónicos apagados, porque tampoco tienen muchas luces, y encima pues se les ve, ¿no? Hombre, uno es electricista. Pero claro, por eso lo digo, ¿no? Y el otro, ¿qué es? Pues es lo que es. Pero quiero decir que es que la explicación es correcta, se meten todos en el 405, pero el problema es que todo esto luego se traduce en una concesión a través de soluciones de gestión, a través... Pero todo esto amparándose desde el poder, porque si esto lo hacen en una actividad privada, nos caerán bien, nos caerán mal, será positivo, será negativo, nos tendremos que callar seguramente. Pero amparado desde el poder, amparado y auspiciado desde el poder. Y en el momento en que se hizo y lo que estaba ocurriendo en España, vamos a ver, estaban muriendo mil personas al día en España y estos estaban forrándose.